En la provincia se espera una gran necesidad de mano de obra a partir de la reactivación de la minería. Por eso te aconsejo que si tenés entre 18 y 65 años de edad, inscribirte en el programa que lanzó el gobierno provincial Aprender, Trabajar y Producir. Se compone de dos etapas, una teórica de 12 meses y una práctica de 3 meses con la posibilidad de prorrogarlo por 3 meses más. Esta última parte, la práctica, se va a hacer una empresa. Además se va a proporcionar un incentivo económico del 50% de un salario mínimo vital y móvil que son aproximadamente 130.000 pesos con la posibilidad de que la empresa también haga otro aporte extra complementario. Lo bueno de todo esto es que los capacitados podrán presentar sus propios proyectos una vez finalizado esto porque se les va a entregar una certificación. Además podrán ser financiados por el Estado. Se trata de un millón de pesos de aportes no reembolsables y de 12 millones de pesos en microcréditos que luego pueden ser devueltos hasta en 24 meses con hasta 5 meses de gracia. ¡Inscribirte! Tenés que hacerlo a través de la página Aprender, Trabajar y Producir.gov.ar a partir de hoy Apurate porque se está colapsando la página ¡Aprovechad!